Hey que tal como estan? espero que esten muy bien El dia de hoy les traigo un video de pokemon de segejo En el cual estaremos Bueno madrid yo les estare enseñando Mostrando mis cartas favoritas Que me han salido Aún no tengo todas completas Pero No me faltan muchas Pero antes que no empecemos Vamos a ver unos sobres Porque siempre vienen muy bien unos sobres Que tal? nos toca algo bueno en esta Aunque los ojos ahorita nos toca Nada mal Granilla Esta sera necesito para un mazo que he estado Probando bastante Y realmente me ha dado buenos resultados Veamos Veamos Que nos traen este siguiente sobre Veamos 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 Que nos saldra algo bueno Esperemos que si Oh Charmander 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 Esta es una carta muy bonita Realmente esta Me gusta demasiado Esta es de mis cartas favoritas Me gusta 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 y díganme ustedes ya probaron este juego imagino que si si están aquí es porque lo han probado o porque tienen ganas de probarlo porque les llama la atención pero no han podido perdón si ven que hay demasiados cortes es solo que luego los carros empiezan a pitar también y como vivo cerca de una como se llama avenida miren ahí está uno para que vean realmente como es como les decía no sé que les decía por hoy realmente hace mucho ruido demasiado ruido y pues es fastidioso porque no me deja grabar en paz y como les decía es la única hora en la que si puedo hacerlo pero bueno continuemos les está mostrando este Charizard que es una de mis cartas favoritas vean Flareo Flareo el lanza oh miren es que bonita Venusaur 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 mega gotar cura 30 puntos de este Pokémon Venusaur oh miren como se le ve ahí el reflejo ahí en la plantita esa que tiene esa luz Waterfree Waterfree habilidad polvo sanador una vez durante el turno puedes curar 20 puntos de daño a uno de tus Pokémon Executor 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 oh miren que reflejos Victree Victree habilidad trampa fragancia una vez durante el turno si este Pokémon está en puesto activo vayas a cambiar una de las Pokémon básicos en banca de tu rival por su Pokémon activo Gar de Boa Gar de Boa habilidad psico-sombra oh miren que carta tan bonita esas luces tan directo al atardecer me sale sin querer alakazan 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 miren tiene ahí como unos cristales con lo cual refleja el ataque del enemigo Mewtwo 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 estallido vigoroso descarta las energías de este Pokémon y el niña que como ya les mostraba este es uno de los Pokémon que me cuesta sobretodo por su habilidad porque durante un turno podemos hacer veinte puntos daños a cualquier Pokémon que queramos no importa si este amo activo o eso sea en la banca Articuno Articuno Lapras 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 esta carta será muy bonita porque en el fondo se parece como si estuviera pintado todo en acuarela realmente me gusto muchísimo esta carta tengo dos dos o tres no recuerdo muy bien Dragon Eye Dragon Eye esta carta también esta muy bonita sobre todo por el cielo míralo ahí todo bonito el dragon todo gordito todo feliz volando por todo el cielo ojo y se ve muy bonito aparte de ahí el ajo esas luces lo hacen ver muy muy bonito gengar 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 este gengar tengo dos de gengar tengo dos cartas esta y gengarex que es mi preferida es gengarex ahorita la van a ver nidoqueen nidoqueen esta carta también me gusta bastante sobre todo por el fondo de las rocas disipadas y Mok 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 Maka Maka Masha 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 Machan se ve bonita realmente hay un fondo todo negro y las luces como si fueran las constelaciones metal esta se ve bastante digamos que limpia a mi parecer por eso que me gusta muchísimo aerodactil 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 esta carta también es una carta que realmente se me hace muy bonita no es de mis preferidas pero se me hace bonita gengarx 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 esta no recuerdo porque lo puse la verdad y Mio mera ese Mio hay todo enojado todo furioso eso fue del evento de chance no recuerdo como fue eso se llamaba el evento pero si es de ese evento y cuéntame a ti que te pareció este pokemon ¿te gusto? ¿cuáles son tus cartas favoritas? no se si ya te lo había preguntado para no tengo la memoria de Dory a menos puede ser 100 videos cartas bonitas sobre todo esta es mi carta favorita de Pikachu X Por la animacion que aparece cuando tenemos presionada Miren Todo bonitito ese Pikachu Otro Pikachu dormido Miren Que paisaje ¿Cómo se llama? No recuerdo Me malo recuerdo los nombres Pero esta carta es una carta Muy, 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 muy bonita Realmente vale la pena Y no me costo mucho trabajo poder conseguirla Me salio como en el quinto sobre Esa si me costo un poco mas de tiempo poder conseguirla Esta carta me tomo alrededor de unos 20, 25 sobres poder obtenerla También tiene su animacion Esta animacion no se me hace tan bonita como La otra animacion, la otra animacion La otra animacion de Pikachu si estaba muy fuerte la verdad Pero esta no se me agrava Esta no se me agrava Pero igual, se agradece Sobretodo porque por ese sitio Ahí esta mirando Mirando El mio Los traviesos mio Aquí tenemos a Mewtwo X Y aquí tenemos a Mewtwo X Exacto Zapdos X Zapdos X X X X X X Aquí tenemos a otro Exacto Exacto X Este me gusta porque parecen como rayos, como truenos, como rayos y truenos, como rayos y truenos Un artículo no, X, X Esta carta tambien esta bonita Sobretodo este fondo, esa estrella que, y se va, sobre todo porque se va moviendo Miren, miren, se mueve cuando muevo la carta, se mueve esa estrella Todas las estrellas, estas mis favoritas, y aquí esta otro, Mewtwo, 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 Mewtwo X X Aquí esta la otra, aquí esta la otra carta de Gengar X que les diga Esta carta si es mi favorita, sobre todo por su habilidad Que no deja jugar a ningún, este, a tu adversario, no deja jugar ninguna carta partidaria Mientras, este, venga Blastoy X Blastoy, 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 Blastoy Blastoy Esta, la verdad, no me gusta tanto, pero la tengo aquí por su rareza Blastoy y X Estar mi ex Estar mi ex Estar mi ex Esta si me gusta bastante, sobre todo porque la utilizo mucho en el anazo de Greninja O, perdón Si. Son el del. El delgaza y el fondo Aquí tengo estos. Blastoy y X Blastoy y X Esta si me gusta un poco más que la otra Porque ahí por su cañón Aparece el ataque Laprasex Laprasex Este me la obtuve en el evento Que de hecho fue la primera carta que obtuve en el evento Esta vía le dio a muchos Que si tardaron bastante Para que les pudiera salir esta carta Pero no, a mi me suele muy rápido Machan ex Machan ex Machan ex Machan ex Machan ex Esta también en carta me parece bastante bonita Executive ex Executive ex Esta también puede ver el tipo de regresa Moltres ex Una de las cartas que más utilizo Sobre todo para un vaso de fuego Que es de Charizard ex Por su ataque de danza Zarna que lanza 3 monedas Dependiendo de las caras Nos da energías Que lo utilizo en este Charizard ex Por el ataque de Que hace 200 puntos de daño Es bastante la verdad Y se aprovecha muchísimo Y es una carta muy bonita a mi parecer Esas son todas las cartas ex Esas son todas las cartas ex que tengo Y ahora vamos hacia mis cartas más especiales y raras Que me han salido Unas Como les comento fueron muy pronto Como este Giovanni ex Es una carta que me gusta bastante Miren ese fondo rojo con esas luces Y esta la obtuve de Me parece que ¿Cómo se llaman? No, intercambio no es De las elecciones diarias Donde una persona saca un sobre Y ya dependiendo de lo que le toque Puedes tú Tirar una moneda Y bueno, escoger la carta Y ya te Es la opción de que Que saques una carta de esas De cartas bastante raras Como este Pikachu Este Pikachu lo tuve Bajando el pase Que nada más de hecho Estaba la promoción de probarlo Y era una carta que realmente No podía dejar sin quedarme en la Este Porygon también es una carta Que me salió muy pronto Con el segundo o tercer sobre Al igual que este Charmander Miren ese Charmander Todo bonito en el bosque Con ese cielo realmente Con muchas estrellas Luminoso Es una carta muy bonita Al igual que este Mio Ahí viene otro Mio Saludándolo desde Esa lámpara De este Mio Si tengo como tres Tres cartas me parece Ven aquí están Tres Es una carta muy bonita Dito Este Dito me parece curioso Porque ahí está un caterpidito Un arbustodito Un ahogadito Es una buena carta Espero que el video se te sirva de tu agrado Si así está siendo No olvides dejar tu like Y suscribirte Sigamos Tenemos un video 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 Esta carta también está bastante bonita A mi parecer Esta sí Tome bastante tiempo De poder obtenerla Al igual que esto Al igual que este Nido Wing Me parece muy bonita Miren ahí Están las tres Bueno digamos que toda la rama evolutiva completa RAPIDASH 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 Esta carta me parece bastante bonita Pero No más bonita que este El abraz Miren ahí al fondo Un Pikachu Montaba en su tabla Sur Y el abraz Todo su lente Es una carta muy bonita La verdad Lo contrario Estos pinceles Donde tenemos ahí Luchando Los otros estaban en relax Y estos me están en relax Y bueno Estas serían todas Las cartas Si el video Te ha gustado Bueno aquí con este fondo Este Pikachu De fondo Aquí dejo el video Si el video Así es de tu agrado Como ya te comenté No lo puedes ahí comentar Comentarlo También que cartas Te parecieron Muy lindas Cuáles fueron tus favoritas Y así que te ha parecido Este juego de Pokémon Nosotros Nos estaremos Viendo O escuchando En otro video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!